Fue un año realmente difícil, el 2018 hemos tenido muchas idas y venidas, más que nada por el tema de coparticipación, el ajuste de nación a la provincia, pero bueno, hemos ido tomando decisiones que a veces no son las más fáciles, pero por ahí algún proyecto de mediano a largo plazo, ir proyectándolo un poquito más para adelante, hemos frenado alguna obra, pero siempre con el alineamiento bien claro de que las prioridades que tenemos, o sea que las prioridades son más que nada las obras de mejoras que nosotros estamos cobrando, como ser los pavimentos, como ser cloacas, sí o sí ir al día con esas obras porque la gente la necesita, tenemos una idea siempre de pueblo de que todo el franquino, el que viva en Fran, tenga los mismos servicios, sea en el centro, sea en la última casa contra el campo, por eso la idea es continuar, ahora justo esta semana también retomamos otra vez, después del tema de la lluvia que no nos dejaban, retomamos el tema de pavimentos, ya llevamos unas 17 cuadras pavimentadas y este año seguramente vamos a estar, si podemos tal vez vamos a superar ese número. ¿17 cuadras por año están haciendo? Sí, ahora en febrero ya tenemos planteado esta semana y la otra ya hacer dos cuadras más, y ya en marzo sí retomar fuerte porque tenemos un sector en el barrio federal que se llama acá en Fran, tenemos 10 cuadras ya sorteadas y que tenemos que realizarlas entre marzo, abril y mayo seguramente. ¿Ustedes abren un registro de oposición cuando hacen una obra de este envergador? Exacto, se abrió un registro hace un año atrás, se sumaron unas 55 cuadras del proyecto, se hizo el proyecto, se presentó ante el colegio de ingenieros, bueno, la provincia también se le presentó, cumpliendo todos los reglamentos y bueno, ya estamos ejecutando de ese proyecto, ya vamos en 5 cuadras y se terminó en la semana que viene, estamos terminando el plan 6 que se inició hace 5 años atrás, es la última cuadra que nos resta, así que vamos a estar contentos de finalizarlo antes de tiempo porque bueno, recién se va a terminar el plan 6 de cobrar en septiembre de este año, así que contento por eso, en la obra también de cloacas, también se hizo el registro de oposición hace 3 años, se presentaron, por supuesto que todo el mundo la quería la cloaca, así que es una obra que nos está quedando hacer unas 6, 7 cuadras, pero ya estamos casi en el 100% del pueblo construido con cloacas, así que bueno, estamos también muy en sí, en ese tipo de prioridades, nosotros hemos, creo que cumplido. Cuando hablamos de una obra de pavimento, estamos hablando de que las cuadras deben estar superando los 800.000 pesos. Sí, nosotros acá lo hacemos con personal de la comuna, por administración propia, así que hoy por los costos del material que bueno, hace la semana pasada hicimos la licitación pública para más de 1.200 metros cúbicos de hormigón, un poquito nos sorprendió el aumento del costo del hormigón porque veníamos manejando y ahora una legislación que se hizo tal vez por mayores cantidades de metros cúbicos, nos sorprendió el aumento que hubo del hormigón cuando nosotros veníamos a fines de diciembre del 2018, estamos hablando de más de un 15% de aumento en esta licitación. Así que bueno, como todo, vamos tratando de manejarlo, tratamos de no trasladarlo tanto a las cuotas que venimos cobrando. La gente creo que si percibe desde enero del año pasado a fines del 2018 o a principios del 2019 andarán el aumento en un 30, 30 y algo por ciento cuando el costo aumentó más del 50, en una palabra, el costo a la comuna. Así que hemos trasladado lo menos imposible como para tratar de que la gente pueda seguir pagando porque evidentemente al aumentar las cuotas también hay una probabilidad de que mucha gente lo deje de pagar y hacer las intenciones que no dejen de pagar. En ese sentido tengo que agradecer porque la gente de Fran es impresionante como cumple, tanto en la tasa, tanto en las cuotas. Nosotros tenemos un muy alto cumplimiento del pago, así que... ¿Supera en cuanto el 80%? Más del 80%, casi te diría a veces el 90%. Así que en ese sentido estamos muy contentos, creo que también la gente en ese sentido percibe que por lo que paga también el gobierno cumple con lo que tiene que hacer. Esas prioridades para nosotros son básicas, después seguramente, como siempre digo, trataremos de ir sumando obras que tenemos que hacer, que tenemos obras hídricas, que tenemos que seguir trabajando en la zona norte y oeste del pueblo. Es el talón de Aquiles, tal vez, el tema hídrico en Fran, ¿no? Por una situación geográfica no menor que está en una suerte de bajo también. Exacto, somos el último pueblo en sí que recibe el agua de todo el departamento de las colonias, en una palabra, porque después ya de acá, con los canales van directamente al río. Y bueno, nosotros nos vemos muchas veces preocupados porque ese agua que se acumula en la zona oeste de Fran, entre Fran y las Tunas, básicamente, y bueno, es un viejo problema que tenemos, que tenemos que encontrarle la solución. Estamos trabajando con el Ministerio, con la Secretaría de Hidráulica de la provincia, de Obras Hídricas, y bueno, nos hemos reunido. Tenemos que trabajar sobre los bajos, como se tiene que trabajar. Permanentemente se trabajó sobre caminos rurales y sobre la canalización, sí, sobre canales, sobre caminos, y eso es lo que muchas veces los ingenieros que están hoy por ahí no entienden por qué no se hizo los trabajos por los bajos. Pero bueno, hoy es lo que tenemos. También había una negativa de muchos productores, que no querían que se afecten sus tierras, sus propiedades, sus campos, precisamente con este tipo de bajos. Pero hoy está comprobado y es por donde se hicieron, están comprobando que funcionan muy bien y que es la solución a estos problemas. Y tampoco son canales tan profundos. No, no, por eso. Y el agua se va y no la retenés más de tres días en tu campo o dos días, y entonces eso hace que se pueda hasta producir al lado del canal. Bueno, estamos trabajando con los ingenieros del área como para que tomen, porque estas decisiones se tienen que tomar ya en alto nivel de la provincia, no la podemos tomar en una comuna, ni Comuna de Fran, ni Las Tunas, ni San Jerónimo, se tiene que tomar en grupo y, por supuesto, dirigida por la provincia de Santa Fe. Los ingenieros técnicos especializados. Exactamente, que hagan los proyectos. Es una mega obra. Exacto. Así que, bueno, creo que la postura del gobierno es buena, es interesante. Pero bueno, hay que, en el corto plazo, ante esta emergencia que venimos teniendo año tras año, hay que tomar algunas determinaciones ya concretas del BAMO. Bueno, nosotros en noviembre tuvimos que tumbar un par de ingresos a puentes, que eran ingresos a campos, que un poco frenaban el escurrimiento de las aguas sobre el canal Fran San José, que es el único canal, dicho de paso, que saca el agua de Fran, y por eso no nos quedó otra que a través del Ministerio aprobar eso. Y, bueno, hoy tenemos que volver a concretarlo, a esos puentes, y hacer los puentes con las dimensiones correctas. Y, bueno, seguramente vamos a tener que también una inversión grande ahí. Seguramente vamos a tener que trabajar en alteos de camino. Bueno, ahora, la semana que viene, ya está la máquina acá para ensanchar un poco el canal Fran San José, que son dos kilómetros que hace un poco de retén también, que el agua no sale con la velocidad que tiene que salir. Bueno, son todos trabajos que lo estamos haciendo en este momento, en conjunto con el Comité de Cuenta, ¿no?